Asociado a una onda tropical y una vaguada que está cercano a la República Dominicana, tenemos sobre la isla en esta mañana una corriente de vientos humedad del sur. Por eso tenemos la entrada de nubosidad y lluvias por el sur de la isla moviéndose hacia el norte. Tenga su paraguas cerca hoy, en su mayoría estas son lloviznas. En la tarde estará seminublado con poca lluvia. El viento sopla del este de 10 a 15 nudos. Las temperaturas máximas de 86 a 90 grados en costas y valles, de 83 a 88 grados en la montaña. Marejadas del norte-noroeste asociado al distante huracán Humberto tienen alturas hoy de 8 a 10 pies y en ocasiones hasta 13 pies en periodos de 14 segundos. En el fin de semana se suman las que ocasionará el paso de Jerry a través del norte de Puerto Rico. Hay una advertencia por inundaciones costeras. Quiere decir que el agua puede entrar en las partes bajas de las costas y carreteras cerca de costas. Advertencia para el uso de pequeñas embarcaciones y advertencia de resaca fuerte y corrientes marinas. Las playas más seguras son las de Yauco hasta Yabucoa. El viento estará cambiando en la noche del viernes hacia el sábado del noreste al sureste. Igualmente las olas y marejadas estarán subiendo de 16 a 20 pies. La tormenta tropical Jerry tiene vientos de unas 70 millas por hora. Está en ruta a convertirse en huracán. Se mueve al oeste noroeste a 16 millas por hora con presión barométrica de 995 milibares y se encuentra alrededor de 575 millas al este de las islas de Sotavento. Hay vigilancia de tormenta para Barbuda, Anguila, San Martín, St. Bart, Saba y San Eustaquio. Este fenómeno tiene un campo de vientos de 45 millas desde su centro por lo que es muy compacto y al pasar al norte de Puerto Rico el sábado será huracán y estará pasando a unas 150 a 250 millas de nuestras costas. El impacto más importante será en el mar porque habrá poca lluvia asociado con este fenómeno. Así que fuera del agua durante el fin de semana. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.